El agua tiene algo más que decirnos. Recientemente, con la publicación de su libro, Los mensajes ocultos del agua, el Dr. Emoto nos comparte los mensajes del agua, sencilla pero misteriosa a la vez. Embotelló muestras de agua destilada, sobre las cuales colocó etiquetas con frases sencillas como amor, gracias y sabiduría. En otro momento del proyecto, algunas personas le hablaron al agua mencionando palabras similares. El proceso sigue tomando una gota de agua de las muestras ya expuestas a los estímulos, colocándolas individualmente en recipientes para después ser congeladas. Una vez congeladas, fueron colocadas bajo un microscopio electrónico, donde el Dr. Emoto encontró lo siguiente. Música Emoto colocó otras muestras ante distintos estímulos musicales, mostrando la reacción del agua ante ellos. Música 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 También colocó fotografías sobre las muestras, observando su increíble reacción. Música Por último, el agua fue expuesta a múltiples aparatos que se usan en la vida cotidiana. Esta fotografía pertenece al agua antes de ser sometida al estímulo del aparato. Esta otra es una fotografía de la misma agua, pero ya sometida al estímulo del aparato. Música 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 Nuestra exhibición en el metro nos llega de Japón, del señor Masaru Emoto. El señor Emoto se interesó muchísimo en la estructura molecular del agua y lo que la afecta. El agua es el más receptivo de los cuatro elementos. El señor Emoto pensó que tal vez respondería a hechos no físicos. Así que estableció una serie de estudios, aplicó estímulos mentales y la fotografió con un ultramicroscopio. Esta primera fotografía es del agua de la presa Fujiwara. Y esta fotografía es la misma agua después de recibir una bendición de un monje budista zen. Música Y en esta siguiente serie de imágenes, el señor Emoto imprimió palabras, las pegó a botellas de agua destilada y las dejó a la intemperie toda la noche. Esta primera fotografía es una imagen del agua pura destilada, la esencia de sí misma. Estas siguientes fotografías, como pueden ver, son cada una diferente. Este es el chi del amor. Aquí pasamos a un gracias. Y pueden ver dónde pegó eso en esa botella. Aquí. Bueno, claro que si lee en japonés, ya lo sabrán. El señor Emoto habla del pensamiento o intención como la fuerza impulsora en todo esto. La ciencia de cómo eso afecta a las moléculas es desconocida, excepto para las moléculas del agua, por supuesto. Y es realmente fascinante cuando te das cuenta que el 90% de nuestro cuerpo es agua. Hace que te cuestiones, ¿no? Si los pensamientos pueden hacerle eso al agua, imagina lo que nuestros pensamientos pueden hacernos a nosotros. Imagina lo que nuestros pensamientos pueden hacernos a nosotros. No, sino también sonemplos. Gracias. notificaciones. No, sino sin错느. No sin duda. ¡Nos habeléætas.